Dinero ya, milagrosa oración, para que el dinero no sea un problema en tu vida. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 2 Corintios 9, 6 Por favor, escucha esta oración con mucha dedicación. Permite que la sabiduría de Dios entre en ti, y así saber cómo obrar para que la abundancia llegue a tu vida. Y si deseas hacer alguna petición en particular, escríbela debajo en los comentarios, mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Señor Todopoderoso, elimina la necesidad de mi vida, quita los obstáculos de mi camino, separa la pobreza de mi casa, destierra toda escasez de mi cartera, desvía toda carencia pasada, presente y futura. Hoy, bajo tu amparo y confianza, me enriquezco mediante tus tesoros espirituales y materiales, tu paz, amor, paciencia y abundancia. Sé que tú reconoces que mi familia es más que solo una madre y un padre, hermana y hermano, marido o esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Es por eso que mediante esta oración te pido sobre todo bendiciones financieras, para ya no tener que sufrir más al pagar las cuentas a fin de mes. Porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, y si solo caminamos en tu palabra y tenemos la fe suficiente como la de una semilla de cereza, sé que tú derramarás bendiciones sobre mí y mi familia. También te pido, Padre Dios Todopoderoso, que por favor me liberes de toda deuda si la has de tener, y que de ahora en adelante nunca más las contraiga. Y si alguien me debe algo, esa deuda ya habrá sido cancelada, ya sea porque la perdono o porque en los próximos días ese dinero aparecerá por el don milagroso que me regalas. Porque sé lo importante que es no deber, pero sobre todo que no me deban, para poder estar tranquilo, para poder estar tranquila, y actuar en mi vida cotidiana sin preocupaciones que me hagan acumular ira y rencor innecesariamente. Y bajo tu permiso, Padre Todopoderoso, invoco al Arcángel Uriel para que llene mi mente de sabiduría y así comprender el por qué suceden las cosas y me conceda una perfecta visión para hallar la solución a mis problemas. Llena mi mundo de tu infinita paz, hermoso Arcángel Uriel, cólmalo de prosperidad y abundancia divina. Te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por haber en algún momento de mi vida repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a quienes sí lo tienen. Cancelo desde ahora y definitivamente todos mis prejuicios con respecto a la riqueza y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, Arcángel Uriel, absolutamente todo bien material, espiritual y económico que reciba desde este justo momento. Por ello, ahora mismo pido humildemente me concedas despojarme por siempre de carencias de cualquier índole, de mis errores recurrentes y de mi errónea manera de ver la riqueza. Ahora, más que siempre, siento en mí tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma. Gracias por permitirme abrir mi corazón a tu sagrado amor que me envuelve con tu luz misericordiosa, luz que revitaliza mi alma y transmuta cada pensamiento negativo. Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría, bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor como agradecimiento a que siempre bajo tu voluntad desde ahora y por lo que me reste de vida tendré abundancia económica, material y espiritual. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida. Sé que hoy comienza mi completa y perpetua liberación de cualquier atadura económica. Sé que el Arcángel Uriel me está colmando en este justo momento de tus consagrados regalos monetarios, materiales y espirituales. Sos grande Padre y lo sé, lo siento de corazón y prometo dar lo mejor de mí para que cada acción y cada pensamiento repercuta favorablemente en mi vida para así no sufrir más porque sé que a través de la escasez también me hablas para que yo prospere, me capacite y trabaje más duro tanto en lo espiritual como en lo material. Porque, como ha dicho tu amado Hijo, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Y así he de actuar de ahora en adelante para ir limpiando mi pasado y construyendo un futuro mejor, lleno de dicha y abundancia a través de mi esfuerzo y cultivo. Desde ya te doy las gracias, Señor, por la sabiduría que me regalas en cada oración y salmo de tu poderosa palabra y por las bendiciones que quedan por venir porque sé que esforzándome cada día un poquito más, tú me regalarás de tu bendición hasta un punto inimaginable para mi mente. Me entrego a ti y en tu bendito y milagroso plan. Amén. Cierra tus ojos unos segundos relaja todo tu cuerpo siente la sangre que recorre por todo tu ser deja que el Espíritu Santo que llevas dentro se expanda para que en tu caminar contagies con esa vibración de amor incondicional que nuestro Padre Dios nos regala y así te rodees de buenas personas que te ayuden en tu prosperidad tanto espiritual como económica. Toma aire profundamente y te leeré un fragmento de 2 Corintios 9 que te servirá de mucha sabiduría para que emprendas tu camino al éxito. Recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito esparció y dio a los pobres su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto al recibir esta demostración de servicio ellos alabarán a Dios por obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. gracias a Dios por su don inefable. Espero te haya gustado mucho esta oración como me ha gustado a mí y si es así por favor te pido que le des un pulgar arriba y lo compartas es muy milagrosa y puede ayudar a mucha gente. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Señor Jesús líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo. Hermanos y hermanas acompáñenos hoy a elevar una plegaria para sanar nuestras finanzas y contar con la guía divina para que el dinero que llega a nuestras manos se multiplique y prospere. Quédate hasta el final de esta oración que esto es palabra del Señor. Amados hermanos muchos de ustedes nos han pedido rezar por sus finanzas para que pidamos juntos a nuestro Dios creador por encontrar una solución que resuelva todos los problemas económicos que los aquejan ya sea por medio de encontrar un mejor empleo o mejorar sus negocios y hoy hermanos nos unimos a sus peticiones y juntos pedimos a Dios que bendiga esta oración comunitaria para que brinde las facilidades necesarias que nos permitirán encontrar una salida hacia una vida próspera y libre de carencias económicas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén mi Dios amado ejemplo indiscutible de bondad que diariamente estás a mi lado instruyéndome y aconsejándome a tomar la mejor decisión pero a pesar de tus sabios consejos Padre he incurrido en deudas que no puedo solventar y que me mantienen preocupado por las noches por eso vengo hoy a pedir tu ayuda para que me ayudes a encontrar una solución creativa que me permita saludar a mis agredores y de esta lección aprender a mantener unas finanzas sanas y alejadas de deudas también te pido Padre por todos mis hermanos pues aunque a mí el alimento no ha faltado en mi mesa hay hermanos que sufren por no tener suficientes recursos para comer o para cubrir sus necesidades de vestido y de vivienda por favor Padre permíteles hallar una solución que los ponga en el camino de tu infinita prosperidad para que sus días se vean bendecidos por ti y recuperen pronto la tranquilidad de saber que tendrán sus necesidades cubiertas al día siguiente con humildad te hacemos esta petición Padre sabiendo que nos escucharás y atenderás a nuestras intenciones pero no por méritos propios sino que te hacemos llegar por medio de Jesucristo Señor nuestro e hijo amado tuyo Amén Oración para cuando tienes problemas financieros Señor Jesús vengo a ponerme en tu presencia en este momento y a ofrecerte mi vida con todo lo que traigo en mi corazón mis angustias mis tristezas mi soledad y sobre todo Jesús la preocupación que tengo por mi vida financiera quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida financiera y de la forma que afecta a mi familia a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono he vivido momentos de mucha aflicción porque mi vida financiera está completamente desorganizada hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer tengo cuentas que pagar alquiler atrasado debo a otras personas y esto está comprometiendo a mi familia y toda nuestra armonía familiar por esto hoy en este momento te suplico derrama sobre todo eso Jesús tu sangre para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera sea cortado en el poder de tu sangre sé que hasta hoy no viví de acuerdo con tu voluntad pero hoy quiero comprometerme a vivir de acuerdo con ella si hasta hoy te busqué solo por lo que tú podías darme hoy te busco porque entendí que necesito en todo de tu presencia pero te pido Señor Jesús líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo derrama tu espíritu santo sobre mí y ayuda mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas porque sé que el dinero no cae del cielo capacita mis conocimientos dame sabiduría organización y capacidad de administrar estas deudas pido que abras las puertas de nuevas oportunidades de empleo que las situaciones laborales y financieras vayan delante por la fuerza de tu nombre Jesús que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa con mis familiares y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mi vida financiera se resolverá pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón todo te lo entrego en tus manos y por eso proclamo confío y espero en ti Señor Amén Amén Hermanos esta oración deberá rezarse con devoción durante siete días para fortalecer la petición que hacemos a Dios acompañándola con tres padres nuestros un ave maría y un gloria oremos hermanos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos les agradecemos formar parte de esta comunidad y alentarnos día a día a continuar esta bella labor Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que de esta forma nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre Diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú ellos puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta bella plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que este video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad palabra del señor dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que youtube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes que dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del señor bienvenidos a oración poderosa hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte para que lo entiendas antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía todo es energía por eso es muy importante obrar bien en tu vida mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo pero no funciona así la energía no entiende de conceptos la energía es universal entonces si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón ahí es cuando la magia sucede aquella magia que nosotros lo llamamos milagros por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee que esté siempre conectado con nuestro deseo interior a veces muchas veces uno desea ser millonario pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas uno se conecta con la abundancia no es algo muy fácil de lograr pero nadie realmente te lo dice así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida esa distinción entre el bien y el mal al obrar al bien la abundancia llega a la vida porque así es como se maneja el cosmos el universo la creación y Dios todo está conectado por el Espíritu Santo nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien es algo que hay que practicar al día en día además uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente y eso no es posible uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien los resultados cambian a través de la acción y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo empieza a estudiar empieza a leer empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es sólo el dinero es mucho más que ello de hecho vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida no tiene casi importancia hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo la salud estar bien de mente y cuerpo y alma estar conectado con Dios ese verdadero alineamiento con el cosmos con la existencia bueno espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios lo que realmente vinimos a hacer acá a aprender Dios y Madre Celestial les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre una hermana y un hermano un marido y una esposa sino todos los que creen y confían en ti te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración te agradezco de antemano tus bendiciones envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa que el dinero venga a mí lo más rápido posible que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí el dinero se sentirá traído por mí y será como un imán indestructible dios yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que mucho dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi Dios un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz que yo gane dinero felicidad y que tenga mucha prosperidad que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero tú eres fuerte y poderoso creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos no dejes que nada ni nadie me entorpezca quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti tráeme la solución a mi sed y hambre señor todo poderoso creador del cielo y de la tierra hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre oh mi gran señor que viviste y también moriste ayudando al necesitado ahora estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y el dinero venga a mí dinero ven dinero ven dinero llega aquí oh grandes espíritus de la fortuna espíritus buenos y caritativos que me amparan espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten les abro con ilusión las puertas de mi casa los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición llenenme de dicha y felicidad de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga que todas mis inversiones funcionen perfectamente yo sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen señor hoy vengo a ti con una grandísima urgencia pues hoy es el día que el dinero más falta me hace yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí te imploro señor que me ayudes este día pues me encuentro en un gran apuro escúchame señor necesito dinero urgente no importa la forma en que lo hagas llegar lo aceptaré siempre y cuando sea buena y no me perjudique más aunque sé que en tus manos todo irá bien confío hoy y siempre en ti señor amén respira profundamente deja que todos los pensamientos fluyan no te concentres en ninguno en particular escucha al señor él sabe lo que te dice obra para el bien y él te rendirá muchos frutos no dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos deja que fluya y confía pero sí recuerda que tienes que actuar cuando es necesario él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo bueno espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida la verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez más bien todo lo contrario pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo coméntalo y dale un pulgar arriba si deseas pedir algún especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes pero si los leo a cada uno de ustedes y yo desde mi humilde posición trato de enviar toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios Todopoderoso sin más me retiro y los saludo con un ferviente amor si aún no lo has hecho puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra Oración poderosa para que el dinero llegue a ti cancela todas tus deudas con esta poderosa oración recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará 2 Corintios 9 6 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate llevar por esta poderosa oración Amado Dios creador del cielo y de la tierra hoy necesito de tu poder de atracción para que el dinero venga a mí envíame tu sabiduría divina para que pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que vengan mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que el dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi Dios dame un sueño una visión de cómo generar la abundancia que estoy precisando confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz la felicidad y que tenga mucha prosperidad quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que pueda cambiar todo aquello que hoy me aleja del bienestar que ansío porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti por favor tráeme la solución a mi sed y hambre sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas y no encuentro la solución para que entre en mi hogar ese dinero extra que tanto preciso y me es urgente conseguir para aliviar esta dura situación de carencias y poder hacer frente a todo lo que debo dueño del oro y la plata tú que sabes cómo resolver todo problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes lléname de dicha y felicidad de progreso y éxito en todo lo que me proponga en todas mis inversiones o negocios que funcionen perfectamente y la buena suerte sea mi compañera que reciba considerables beneficios en todos los emprendimientos de mi vida y así consiga todo el dinero que me hace falta para salir de tanto estrés y necesidad y pueda pagar así todas mis deudas pues los pagos no me apremian y mi economía ha tocado fondo resguarda mis finanzas de aquellas cosas donde se gastan innecesariamente quiero quiero que mi capacidad económica alcance para lo que Dios quiera pero nunca para complacer al mundo ni a los pensamientos del mal solo te pido señor que nunca dejes a mi familia sin nada que comer pido porque siempre nos favorezcas con el alimento y el dinero necesario pues solo tú eres capaz de siempre ayudarme y darme tantas bendiciones tú mi Dios serás el que me ayudes a gastar y me guiarás para que no eche al agua mi dinero para que con el entendimiento que me darás mi capital dure un poco más y nunca lo malgaste en cosas que a ti te disgustan me guiarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas los recursos abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es un empleo te digo amén si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén y si ves que el enemigo me acecha o las envidias las difamaciones o las malas personas me están causando pérdidas por favor por favor libérame y no permitas que reciba maldad alguna te ruego ahuyentes todo lo que me perjudica mi bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida todo lo que hace que no pueda abundar en dinero y me hace perder el sueño y la estabilidad en especial te pido ayuda en lo siguiente que preciso solucionar con urgencia a continuación cierra tus ojos y pídele específicamente a Dios en que precisas ayuda y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Jesús de misericordia sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan ayúdame sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor destreza gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten tú que también viviste como nosotros siempre ayudando al necesitado ahora que estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito de tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y que el dinero venga a mí te agradezco de antemano tus bendiciones te doy las gracias señor por cumplir mis peticiones y por las infinitas bendiciones que están por venir porque el poder del rezo con fe de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa desde hoy el dinero se sentirá traído a mí y será como un imán indestructible gracias señor en el nombre de jesús amén y hoy me despido con segundo corintios 9 que te dejará mucha sabiduría recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes como está escrito esparció y dio a los pobres su justicia permanece para siempre el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios en efecto al recibir esta demostración de servicio ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sabreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios gracias a Dios por su don inefable amén que tengas un bendecido día si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer estimados hermanos de yo creo en Dios que nuestro Señor los colme de todas sus bendiciones para que su economía mejore constantemente hay épocas en las que pasamos por graves situaciones económicas donde el dinero lamentablemente no llega a nuestra vida y que nos arrastran hacia la angustia y la preocupación pues debemos cubrir nuestros gastos a diario como la comida la vivienda el estudio los hijos y muchos más si este es tu caso te invitamos a realizar esta poderosa oración a nuestro Dios y Señor para pedirle que nos bendiga y que permita que el dinero llegue a nuestra vida que elimine todos los obstáculos que no dejan que nuestras finanzas mejoren y de esa manera podamos cubrir nuestras necesidades y tener una vida más tranquila te invito en este día a realizar esta oración con mucha esperanza con mucha concentración en tranquilidad durante nueve días seguidos para que nuestro Dios escuche esta plegaria te saque de la pobreza y te de lo que necesitas para tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adorado eres mi Señor bendito sea tu nombre porque tú eres nuestro Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y eres nuestro Padre Todopoderoso que todo lo puede en este nuevo día amado Dios te saludo con gran esperanza acudo a ti porque eres el único que me puede ayudar en estos difíciles momentos que atravieso pues mi economía y la de mi hogar están en crisis el dinero me es esquivo y no me alcanza para cubrir mis gastos y necesidades Señor he tratado por diferentes medios de generar más dinero pues es una realidad que necesitamos todos el de tener un buen ingreso para poder subsanar todas las necesidades que tenemos pues preciso llevar cada día el pan a mi mesa darle de comer a mi pareja y a mis hijos que tanto lo necesitan pues muchas veces me da tristeza e impotencia que ellos tengan que pasar penurias por causa mía mi Dios en estos momentos me siento desesperado pues desafortunadamente no he encontrado la manera de que el dinero llegue a mí o a veces el que me llega no me alcanza pues deseo aparte de llevar la comida a la casa poderles ofrecer un mejor techo que puedan llevar una mejor ropa y que tengan mejores condiciones de vida Señor poderoso y generoso quiero pedirte en este día que me concedas esto en especial que hoy te pido con gran humildad y que preciso con urgencia para mi vida en este momento dile al Señor tu urgente necesidad y pídele que te conceda su ayuda para alcanzarla o solucionarla y si deseas pausa la oración y escribe la petición en los comentarios mi buen Dios hoy con esta oración me iluminas y alumbras mi caminar ya que gracias a tu Hijo Jesucristo nuestro Dios y Salvador nos das todo el poder para traer a nosotros todas las cosas que necesitamos si tú determinas que es bueno y que nos beneficiará por eso hoy me atrevo a decir el Señor es mi Dios y mi Salvador Él me protege de todo mal y peligro de los ataques del maligno me defiende porque siempre desea lo mejor para mí su humilde criatura tú eres grande y poderoso Señor tú me permites pasar sobre escorpiones y serpientes me das el poder para ganar todas mis batallas incluso contra mis peores enemigos pues si yo estoy contigo nadie podrá hacerme daño en nombre de mi Señor Jesucristo hoy decreto que la prosperidad llegará a mí muy pronto que sólo cosas buenas pasarán en mi vida de hoy en adelante que nuevas y mejores oportunidades laborales tocarán a mi puerta Señor por favor permite que llegue el dinero que necesito en mi vida que brote nuevas maneras en nuestra economía para que más dinero venga a mí que la fortuna me sonría siempre para que pueda vivir con mejores comodidades y sin ninguna carencia Amado Dios también te pido que me des mucha sabiduría para saber administrar mi dinero pues hasta ahora se ha esfumado de mis manos así que dame un buen trabajo o negocio totalmente lícito y decente que me permita generar un buen ingreso y que este dinero se multiplique en nuestro hogar que no sólo nos alcance para nuestros gastos sino que podamos ahorrar y cumplir todos nuestros sueños ayúdame por favor a ser un buen administrador que todo lo que gane lo invierta muy bien que no me deje seducir por estafadores por personas que prometen multiplicar mi dinero pero que sólo buscan robarlo por eso permíteme abrir bien los ojos e investigar siempre que me hagan milagrosas propuestas mejor dame sensatez y premia mi esfuerzo mis ganas de aprender mi manera de trabajar y la capacidad que tenga de ahorrar para un mejor futuro todo esto te lo pido y lo decreto en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo hijo tuyo y dios nuestro que es todopoderoso que actúa en nuestra vida y desea siempre para nosotros lo mejor amén ahora complementemos nuestra oración para que dios nos bendiga y llegue más dinero a nuestra vida haciendo el credo un padre nuestro tres ave marías y tres glorias creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios madre de dios amén gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Audio